Mi nombre es Isabel Santina Díaz Reyes, tengo 16 años y vengo de Salta. Soy de Santiago Abad, tengo 15 años y soy de San Juan. Mi nombre es Constanza Udi, tengo 17 años y soy de Salta Capital. En Nano por un Día nos enseñaron un poco más lo que era la nanotecnología y ahí sí, realmente me captó porque vi que se incorporan muchas áreas de conocimiento. ¡Gracias!